Música ¡PELIGRO! ¿Qué pasó Morro? ¿Qué andas haciendo? Pues aquí esperando a la Ponte ¿Cómo ve Pariquita? Se ve muy sospechoso, ¿no? Sí, como que parezca del cártel de La Corrosiva Estos vatos vienen de Centroamérica, de El Salvador, de Guatemala vienen delinquidos de allá Parezco, pinche africano, mira, pinche negro ¿Usted hace un modelo a seguir? ¡No, no, no! No le falta el respeto a la autoridad o le doy otro del santo, otro tope del santo, bájele, bájele de huevos. ¿Cómo es posible? ¿Nomás por mi moda debe ser porque seas reggaetonero? No, no es porque seas reggaetonero, es porque estás bien feo y necesito que te identifiques porque no creo que seas humano. ¿Estás de moda y por qué me he de identificar? ¿Por qué me he de identificar? Revísalo, revísalo. Abre las patas, cabrón. Revísale bien los huevos, luego ahí se guardan en el coche. No, ahí lo revís usted, patita. Se ve limpio. Pues sí, pero la cuchilla, la ardilla. Estoy diciendo que no tengo nada malo. ¿Cómo no? ¿Cómo es posible que por yo ser reggaetonero y me modo de vestir? ¿Cuánto cabrón no se sube a robar a las micros? Trajeado. ¿Y cuánto güey de cuello blanco que le roba al pueblo? Gente que sale sencilla y humilde con sus garras, nada más. Y por eso las llevan y las agarra nada más por beneficio propio de ustedes, nada más con tal de ganar un dinero extra. Se oyó muy profundo parejita. Ay, mira, traigo el violín más triste del mundo aquí, más pequeño, y ni así me pareciste nada sensible. A ver, necesitamos en este momento dos mil varitos para sanfarte de la bronca. ¿Otra vez? Esos pesos más que tengo que dar el abono. Ya oíste, son tres mil. ¿Ya les gustó? Otra vez me hicieron lo mismo, me quitaron tres mil pesos. No, nosotros no fuimos, así que... ¡Cómo de que no! Fueron ustedes y hasta les seguí el juego y así me quitaron mi dinero. En la calle porque puede aparecer esto en sus cositas, así que necesitamos en estos momentos tres mil varos porque ese güey tiene que dar el abono. Ya, la neta güey, hasta nos vas a querer matar güey por lo que vamos a hacer. Si yo nos quisiera matar... No, a ti no. Si yo te quisiera matar, yo ahorita me... le corren y a la cuadra llegas y te mueres... No, estoy gordo. Nada más estoy un poquito hinchado. Es que ando en mis días. Pero, a ver, cabrón, necesitamos tres mil varos ahorita, o si no, te vamos a consignar. Ya va. A ver, cabrones, ¿ahora qué se traen? No, mi comandante, pues es que... Con la novedad de que nos estaban reportando aquí mucho robo, homicidio, extorsión. Y pues este es el más buscado de la PGR. Y... ¡Oh! ¡Ese no es mío! ¡Escóllate! ¡Escóllate! ¿Este pinche indio? ¡Así como lo ve de feo! ¡No me chinguen! Es que en serio, véalo, véale la facha. ¡Ey cabrón! No estás abrofiando a mi comandante. ¡Respeto! ¡Eso yo me salgo! ¡Con este pinche indio andabas perreando ayer, ahora que me acuerdo, allá en el sanduño! ¡Ya la tengo! ¡Ahhh! ¡Sí, eres tú esa, mi marinela! ¡No! ¡Le falta el respeto! ¡Eh! ¡Yo le falta el respeto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Yo no le quiero que le falte el respeto! ¡Eh! ¡Tú solita te pones! ¿Te pasó mi comandante? ¿Ya la reconoció? ¡Sí! ¡Afuera de la confusión! ¡Tú te callas! ¡Y tú también! ¡Cállate! ¡Ya, mi kikán! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Ahorita te zafo, pero ya cállate, cabrón! ¡Ah! ¿Entonces qué? Mi comandante, ¿lo remitimos ya? ¿De una vez? ¿Ya tienen el reporte? Este... Pues es que nunca hacemos reporte. Usted nos pide luego, luego. Le sacamos lana antes de llegar a hacer reporte ni dos. ¡Ese güey ni sabe escribir! ¡Ya cállate, cállate, cállate! A ver, venga para acá. ¿Qué pasa? ¡Ya se les peló, cabrón! ¡Dispárale, dispárale, pareja! ¡Dispárale! ¡Tu tío, tu tío! ¿Qué madre es eso, pareja? ¡Pues no mames! ¡No hay presupuesto! ¡Pero se nos va a ir! ¡Pues córrele, güey! ¡Alcánzalo! ¡Ay, mi artritis! No, se ve buena gente. Mejor ahí déjalo. Se llevó mi orégano pa'l pozole. ¿Ven por qué México no progresa? ¡Parejita, invita un helado!